La visión es un proceso complicado que requiere el funcionamiento conjunto de varios segmentos de los ojos y del cerebro. Al mirar a nuestro alrededor, los rayos de luz chocan y rebotan en los objetos que nos rodean. Los rayos de luz, que viajan normalmente en línea recta, penetran entonces en el ojo y se desvían al pasar por la saliente córnea. Este proceso de desviación se llama refracción. Después de la refracción, el colorido iris y la pequeña y negra pupila regulan la luz. Los músculos del iris están constantemente ajustando la cantidad de luz a la que está expuesta la pupila. La luz que pasa por la pupila seguirá su camino a través de las lentes del ojo, muy parecidas a las lentes de una cámara. Las lentes del ojo desvían aún más la luz y la invierten. Las lentes enfocan la luz del objeto al fondo del ojo sobre una capa de nervios que forma la retina. Esta toma la luz y forma una imagen invertida y hacia abajo. La retina se forma de células sensibles a la luz denominadas bastones y conos. El número de bastones es superior al de conos y su función primaria es ayudarnos a ver con poca luz. Los conos contienen rhodopsina. Esta es la sustancia responsable de los colores y los detalles que vemos. La retina transforma la imagen en impulsos eléctricos que viajan a través de los nervios ópticos y sobre el quiasma óptico. El quiasma tiene forma de X y permite que los impulsos viajen al lado opuesto del cerebro en las cintillas ópticas. Ambas cintillas llevarán los impulsos de ambos ojos, izquierdo y derecho, de su distinta perspectiva visual hasta el tálamo. En el tálamo los impulsos se encontrarán con nervios que los transportarán a la corteza visual del cerebro. Las perspectivas visuales del ojo derecho e izquierdo se unen creando una imagen con forma clara y tridimensional.